Sequence Start Puntania Group Radio Show El programa semanal donde DJs del mundo, argentinos y puntanos presentan sus sets exclusivos con lo mejor de la música electrónica Puntania Group Radio Show conducido por Beiras Todos los viernes y sábados a la medianoche en cadena de noticias Puntania Group Radio Show Bailar, está en el aire Hola a todos, esta es una nueva entrega de Puntania Group Radio Show El programa de música electrónica que se genera y transmite en cadena de noticias Medio al que se suman Positiva FM, Radio Hendrix y Smart Radio de la Ciudad de San Luis Y Proyecto Return Radio de Buenos Aires Desde esta emisión se acopla a nuestra difusión FM Time de la ciudad capital de la provincia en el 107.3 MHz por aire Y también como todos los medios que nos brindan su apoyo desde las páginas web y aplicaciones de estas emisoras a todo el planeta Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Desde Reading, Reino Unido, llega como invitado especial de esta noche internacional Mark Brummel Cofundador de Subcode, reconocida emisora de Radio 24-7 de Música Electrónica Mark ha sido parte de la escena musical underground británica durante más de dos décadas Fue residente por más de seis años del legendario Lakota Club en Bristol Y el actual sello distintivo de sus presentaciones es el Progressive House más Darky Así que nos espera otra noche antológica en Puntaña Group Radio Show DJ Hijos, ve iras La principal intención de este programa, de nuestros invitados y mía Es expresarnos a través de la música de nuestros sets Contando una historia de una hora cada uno Tratando como DJs de ser los mejores storytellers posibles Como bien dice un gran amigo, muy querido y maestro de DJs en Argentina Juan Priol, el hiper conocido y querido mono Quien seguramente nos acompañará durante este primer año del programa Abrazo grande para él Oh, come on Oh, come on Oh, let me give it to you I know you want it Just close your eyes Para el comienzo elegí una sesión de Jay-Z House con tintes de funk y disco y hasta sonidos del Brasil en alguno de los tracks, lo que me lleva a presentar el primero de ellos que ya suena, es Running Out, Angelo Ferreri Glitter Mix de Angelo Ferreri Moon Rocket y Love Me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Europe meets the African 6 Chaz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo mejor de la música electrónica del mundo suena en Puntáneas Group Radio Show ¡Gracias por ver! 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 radio en todo el Reino Unido, incluidos Motion en Bristol, Club Inforback en Cardiff y Brixton Academy. En los últimos años, Mark ha refinado aún más su estilo para crear el clásico sonido progresivo y oscuro por el que se ha vuelto un experto con gran número de seguidores. Vamos a pleno al set de Mark Brummel, Enjoy! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Set de la semana en Puntaña Group Radio Show Música 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 Lo mejor de la música electrónica del mundo suena en Juntaña Blue Radio Show Música 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 y he incluso echado un absoluto clásico solo para terminar. La mezcla, por supuesto, es basada en promo material de mis labios favoritos, como Crafted Underground, Outer Limits y The Mighty Univac. La track que he seleccionado es lo que estoy actualizando a través de los Estados Unidos a varios eventos, festivales y también en mi residencia por la radio Mighty Subcode. Puedes encontrarme en Subcode cada Friday a 10pm. Anyway, I hope you dig this mix, turn it up and enjoy the ride. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.